Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el verso El rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el verso Amigos, aquí seguimos en Rancho La Loma, nos venimos a otro apartado del área Aquí tienen unos, ¿cómo se podría decir? Adaptaron unos lotes a unas áreas muy bonitas Yo creo que eran cochineras, eran corrales para puercos, ya los hicieron más grandes Los techaron y los adecuaron, acá tienen elotecito, por ejemplo aquí vemos unos animalitos negros Y acá tienen arreglado, les meten su cama, su agua, su alimento y una percha para que duerman Aquí andan los animalitos, los podemos ver bien completos y bien desestresados El espacio, recuerden, es vital para estos animales Este, y se llegan a estresar y hay signos de que están estresados Por ejemplo, se pican la pluma, se paran de puntas, se comen los huevos, se comen las plumas Por carencias, una gallinita bien chula, negra Todo el lotecito está bien completito Aquí vemos al gallito, bien completito, bien limpiecito de color Aquí andan los animalitos Acá Hacen su postura Aquí están bien completitos los lotes y bien amplios Han de medir yo creo que unos 4x4 más o menos Están bien amplios y muy muy cómodos para los animales Vamos a continuar Aquí estamos en otro lote Este lote llama mucho la atención el macho Está bien chulo el macho Me comentan que es un color opal Igual está el tamaño grandísimo Y volvemos a lo mismo con los videos pasados La limpieza, la limpieza en los lotes Está, este, se podría decir que perfecta No encontramos nada Aquí tiene cemento Pero aquí tiene su cama Perfectamente hecha la cama Con el pasojo del caballo Y el acerrín Está bien cómoda su cama Pero vean nomás que animalazo Es un gallazo este Y bien dominante Allá están sus hembritas Y las protege de cualquier cosa A pesar de la altura que tengo Este es un gallito miniatura Y sin embargo como protege a su lote de hembritas Está bien chulo este opal Yo no conozco mucho este color En los aztecas hay mucha variedad de colores Y pues es imposible abarcar todos Yo tengo muy pocos de fantasía Casi todos los colores tengo en línea Pero nunca me había tocado ver un Un opal tan, tan trabajado O sea tanto en pluma En estampa como en color Está bien, bien chulo este gallito Y bien, bien dominante Con sus hembras Casi todos los gallos se vuelven así Cuando entran en reproducción Pero está bien, bien chulo Y las hembritas No es porque me enfoco en el macho Porque está muy llamativo Pero las hembritas también Tienen mucho de que hablar Vamos a enfocarlas un poquito Este, están bien completitas también También bien chulas de De estampa y de Y de Y de color Están bien bonitas Me gustaría decirles las características de las hembras Pero No conozco No conozco este color Pero ahí está el macho Tiene El color Respectivo al opal En la golilla En los hombros Bueno en Aguascalientes los conocemos como los hombros Y en las vaquerillas Bien, bien, bien chulos Ahí están las hembritas Vamos a seguir viendo más lotes Estas hembritas están muy, muy hermosas Continuamos con los lotes Aquí tenemos un trío A mí lo que me gusta Vean el espacio O sea el espacio Donde están sueltos Está increíble Este Vean ese gallito Que bien conformado está Un lotecito de animales blancos Vean el Que bien vestido está el gallito Este Yo creo que Uno de los problemas más grandes en los En el gallo azteca es Que mucha gente se quiere Ahorrar espacio Quiere disminuir el tamaño de los lotes Y de las jaulas Y meter más animales Entre más se pueda Mejor Pero se nos olvida La salud mental del animal O sea las necesidades Que tiene el animal En En los gallos Este En el espacio En el esparcimiento Es sumamente importante Y esto es lo que están olvidando Muchos Muchos Quiquiriqueros Que quieren meter Entre más mejor Este Una de las De las cosas Que yo he visto Entre todos los criaderos Que he visitado Es Entre Más Más amplios estén Y entre más limpios Tienen mejores resultados Entonces No hay que perder Como la objetividad En cuestión de De espacio Y de limpieza Y los animales Te van a dar más rendimiento Entre Aunque tengas pocos Tienes muy muy buen rendimiento Y tienes más animales Más salud Menos pérdidas Y pues Mejores resultados Como ven Ahí están Los Los lotes De Del rancho La Loma Esas tierras del rincón Las sembré con un buey pando Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Cuando llegue a media tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!